Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. 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 ¿Y tú? ¿Por qué no cantas? Pajarillo, ¿por qué cantas? Yo canto porque veo cosas hermosas. Yo canto porque hay sol. ¿Y tú? ¿Por qué no cantas? little bird little bird why do you sing i sing because i'm joyful i sing because the sun rises always and you why don't you sing little bird